El viernes ingresa a mi casa después de tres horas, estar llorándole a mi hermano para que lo deje entrar a buscar las pertenencias. A mi hermano se le escapan los perros y se va a subir los perros porque él vive arriba. En ese interín, cuando apenas se va mi hermano, cierra la puerta con llave, se guarda la llave como hacía siempre y me lleva para el baño. Cuando baja mi hermano, escucha al bebé llorar, el de la ventana decía, Flor, Flor, ¿qué pasó? Y él asustado me dice, me dice, callate la boca porque si vos acá hablas, yo los mato los dos ahora, él tenía una cuchilla encima. Mi hermano, tira la puerta abajo porque la puerta estaba cerrada con llave. Y él vino, yo atiné, cuando vi que venía con el cuchillo yo atiné a tirarme con mi bebé en el piso y él me empezó a apuñalar. Y yo a mi bebé lo tengo de este lado, yo acá recibí ocho puñaladas. Yo a mi bebé, él lo buscaba a mi bebé porque yo acá tengo una puñalada, solamente nueve puñaladas en total. Yo me tiré a tapar a mi hijo y yo lo único que sentía era que me salía sangre por todos lados. Sale una vecina para un auto en medio de la calle y yo miro a mi bebé, me dice, ¿qué te hizo? Andate al hospital. Me subí al auto y me vine. Y a todo esto mi hermano queda con él peleando. A mi hermano le da una puñalada. A mi hermano le da una puñalada en la panza y le da un puntazo acá, que ahí fue cuando mi hermano... No fue de gravedad el puntazo del brazo porque él le saca el cuchillo y ahí se escapa. Él está prófugo. Hoy yo quiero que lo encuentren. Nos va a venir a buscar a mí y a mi hijo porque... ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Sí, obvio. Porque él a mí me dijo que él no iba a permitir que mi hijo tenga otro padre. Entonces preferiría vernos...